Si quieres saber cómo eliminar una cuenta de Facebook desde Facebook Like, quédate hasta el final de este video porque te voy a explicar paso a paso cómo hacer esto correctamente. Antes de comenzar con el video, quiero invitarte a que si este video te funciona, me regales un like y un comentario para que así más gente que está buscando la solución, así como tú, pues pueda llegar al video correcto. Una vez dicho esto, vamos con el tutorial. Bueno, pues hacer este proceso es muy sencillo. Aquí te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. Vamos a entrar a nuestra aplicación de Facebook Like y lo que vamos a hacer es dar clic arriba a la derecha donde aparecen las tres líneas y posteriormente vamos a deslizar hasta donde diga configuración y privacidad. En este caso se va a deslizar este apartado y vamos a dar donde dice configuración. En esta parte tenemos bastantes opciones. Nosotros tenemos que dar en la primera opción que dice configuración del perfil. Aquí lo que tenemos que hacer es deslizar a la parte de abajo hasta encontrar la opción que diga acceso y control. Está aquí, dice administra tus datos, modifica tu contacto delegado, desactiva o elimina tu cuenta. Vamos a dar clic ahí y aquí simplemente hay una opción que es desactivación y eliminación. Damos clic ahí y aquí tenemos el apartado donde hay dos opciones principales que es desactivar la cuenta y eliminar la cuenta. Bueno, brevemente te digo que desactivar la cuenta hará como si la eliminaras, es decir, a nadie le va a aparecer tu cuenta, todo va a estar oculto, nada va a aparecer, pero la cuenta no estará eliminada del todo. Sencillamente cuando tú inicies sesión en tu cuenta de Facebook, pues la cuenta se reactivará automáticamente y volverá a ser visible. En el caso de que tú estás muy seguro de que la quieres eliminar realmente para siempre, definitivamente, sin vuelta atrás, pues le das clic en eliminar cuenta y posteriormente das clic en continuar. Aquí, en este caso, yo como tengo una página asociada a mi perfil, pues me pone que también se va a eliminar dicha página. En este caso, si ya estás seguro, le vamos a dar en continuar. Aquí nos da unas pequeñas preguntas para saber si estamos seguros. Nosotros vamos a dar, nos dice continuar con eliminación de la cuenta. Y aquí tenemos algunas opciones para descargar nuestros mensajes de Messenger, nuestras fotos, información, etc. En este caso, vamos a hacer caso omiso y vamos a dar en eliminar cuenta. Por último y como paso final, lo único que tendremos que hacer es dar clic donde dice ingresa la contraseña y obviamente colocar nuestra contraseña de Facebook y dar en continuar para finalizar el proceso y la cuenta automáticamente se va a eliminar. Ahora, información importante. Uno, si tú no sabes cuál es tu contraseña de Facebook, no la recuerdas, no te preocupes. Aquí tienes un video en la descripción de este video y en el primer comentario vas a encontrar un enlace donde te va a llevar a un video donde te explico cómo puedes ver tu contraseña que olvidaste. Ok, nota número 2. Una vez que tú pongas tu contraseña y le das en continuar, la cuenta va a entrar en un estado de eliminación, pero se va a eliminar en 15 días. Ahora, desde el momento en que tú le das aquí eliminar y continuar, la cuenta ya no es visible para ninguna persona. Bueno, esos 15 días simplemente son para que te da una prórroga por si tú te arrepientes y quieres, te arrepientes de la eliminación, pues tienes esos 14 días para volver a entrar a tu cuenta y la eliminación automáticamente se cancela. Pasados esos 14 días, la eliminación se concreta y ya no hay vuelta atrás y no hay forma de recuperar tu cuenta. Ahora sí, ya bien dicho esto, espero que te haya gustado y funcionado este video. Ya sabes que como te dije al principio, te invito a que si te funcionó, le des like y me ayudes con un comentario para que más gente vea que este video funciona. También me ayudaría si lo compartieras en alguna de tus redes sociales y nos vemos en un próximo video. Adiós.